El fallecido fiscal argentino Alberto Nisman logró determinar en sus investigaciones que el gobierno de Irán había creado una importante red terrorista en toda Latinoamérica, toda bajo el liderazgo de Moshe Rabanne, uno de los involucrados en el atentado de la sede de la AMIA, donde fallecieron 85 personas en el año 94. Para introducir esta importante red terrorista se utilizaron tres fachadas, una fachada comercial, una fachada diplomática y una fachada cultural. En los últimos años en Venezuela, específicamente en el estado de Nueva Esparta, Isla de Margarita, han proliferado la construcción de mezquitas, centros de oración y lugares de reunión de personas que practican el Islam. Eso es una fachada cultural. Por otro lado, también se anunció la apertura de una cadena de supermercados iraníes, los Megasins. Esas son fachadas comerciales. Estas identificaciones corresponden a un grupo de ciudadanos iraníes que llegaron a Venezuela supuestamente militares, pero fácilmente pudieran ser parte de las fuerzas KUT, un apéndice de la CGRI, o Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, una unidad que está catalogada por el gobierno de los Estados Unidos como terrorista, y que hasta el momento de su muerte estuvo bajo el mando de Quasen Soleinani. En una investigación del 6CPC que se ordenó detener, identificaron a todas estas personas como gente a quienes le acreditaron cédulas y pasaportes. Ninguno de ellos ni vive ni era venezolano. Gente del Medio Oriente, de Siria, de Líbano, de Cubay. Aunque cuando no podemos determinar dónde están, fácilmente pudiera tratarse de una célula terrorista no activa. Otro de los criminales favorecidos con el libertinaje en la entrega de identificación venezolana son los guerrilleros. La guerrilla colombiana. Estas cédulas corresponden a un grupo de líderes de la guerrilla que actualmente hacen vida en Venezuela. Muy posiblemente muchos de ellos tengan también pasaportes, los cuales les permiten movilizarse a toda Latinoamérica, mimetizarse dentro de la gente, con un solo objetivo, la desestabilización. O como bien lo dijo el régimen, que una brisa la convertirían en un huracán. La entrega de cédulas de identidad y de pasaportes, tanto a la guerrilla como al terrorismo, forma parte de una política de Estado del régimen de Nicolás Maduro. Si bien la migración de 5 millones de personas tuvieron un impacto social y económico importante en toda la región latinoamericana. Pues bien, ahora estamos hablando de algo muchísimo más serio, muchísimo más peligroso. Estamos hablando del fortalecimiento y la expansión de la guerrilla, así como del patrocinio del terrorismo a nivel internacional. Todo esto auspiciado por el régimen de Nicolás Maduro y apoyado por la izquierda radical, el Foro de San Pablo y la actualización del Foro de San Pablo, que se llama el grupo de pueblo. Mientras más tarden los países en identificar que definitivamente el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza, y mientras más tarden en accionar, más difícil será resolver el problema.